La comadre se murió Y tú la estás pasando mal, no me vengas a ver la cara de estúpida, por favor Anioseyo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, ¿qué pensaban? ¿que ya no iba a haber video? Pues ¿cómo creen? Aquí estoy de nuevo frente a ustedes con más chisme Para que nos actualicemos acerca de todas aquellas cositas Que han estado pasando con nuestros idols de K-Pop En el video del día de hoy nos vamos a centrar únicamente en este tema En un solo chisme Porque una, creo que es importante hablar acerca de todo esto Que ha estado sucediendo con la hermana Kohara Y además, hubo bastantes actualizaciones después de su fallecimiento Que ya no nos dieron tiempo tocar en videos Y que con esta temporada de la natividad hemos andado a vueltas locas Porque además, un profesor de una universidad allá de Corea del Sur La muy a***** empezó a hablar de la comadre La comadre ya descansando en el cielo Y esta señora, pero miren, le hervía la boca Hablando acerca de lo que había pasado con Kohara Si ustedes se quieren enterar acerca de todo esto Quédense conmigo en este video Pero no sin antes suscribirse a este canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y no olviden activar la campanita Para que así YouTube A ver, a ver si les avisa que hay nuevo video Porque la YouTube perra ya se puso Oh madres, pues ustedes recordarán que el día 24 de noviembre Se informaba que la hermana Kohara había fallecido Que había sido encontrada en su casa sin vida Y después de toda una investigación policíaca Después de varios informes de la policía Varios informes y comunicados por parte de la agencia Y de la familia de Kohara Se llevó a cabo todo el funeral de manera silenciosa Porque recordemos que Kohara no tenía un contrato con una agencia coreana Sino lo tenía con una agencia de Japón Lo cual dificultó un poquito más todo este proceso de despedida Entre la familia, los fans Y todo este flujo de información Que empezó a salir por diversas partes y diversos medios Resulta que antes de que la policía diera un informe oficial Acerca de lo que estaba sucediendo con el caso de Kohara Muchos medios de comunicación empezaron a especular Que todo esto se había tratado Pues de una decisión tomada por la hermana Kohara Que ella había llegado a esta decisión Presionada por todos los comentarios Y toda la ola de odio que se venía generando en su contra A través de diversas plataformas de internet Y por todos los escándalos en los que se había metido A pesar de que hasta el momento la policía de Seúl Y la policía de Corea No ha informado de manera oficial los motivos Y las causas del fallecimiento de Kohara La teoría que más fuerza ha ganado A través de diversos medios de comunicación Y dentro de los fans es justamente esa Que todo esto fue una decisión de la hermana Kohara Después de todo esto Varios fueron los informes Varios fueron las peticiones Hechas tanto por la agencia, la policía Y por la familia de Kohara Al final de cuentas la policía dio como indicios De posibles causas Y reveló que habían encontrado una nota Dejada por parte de Kohara Y también se revelaron algunos de los últimos mensajes Que Kohara se había compartido Con una de sus amigas más cercanas Que era Seohi Pues resulta que Han Seohi No es ninguna desconocida dentro del mundo del K-Pop Ha estado involucrada en muchos escándalos En los últimos años, en los últimos meses Escándalos que incluso han sido investigados Y están siendo investigados Por la policía metropolitana de Seúl Han Seohi reveló una serie de mensajes Que le envió Kohara Donde la hermana Kohara Estaba muy preocupada Estaba demasiado tensa Estaba muy estresada Según lo que explica Han Seohi Y que le había dicho Que necesitaba verla Que necesitaba platicar con ella A lo que Han Seohi Dijo como de que Hermana no te preocupes Tu tranquila Tu para adelante Tu puedes Porque tu eres chingona Tu eres mujer fuerte Ahorita no nos podemos ver Pero en cuanto tenga un tiempo Cuando haya un espacio Seguramente nos vamos a echar el cafecito Platicamos Pero tu tranquila Y cualquier cosa Ya sabes que yo estoy contigo Yo te apoyo Yo estoy aquí para escucharte Más o menos Esa fue la temática En la que se desarrolló La última conversación Entre Kohara Y Han Seohi Que ganó Han Seohi Con sacar esto Pues no se sabe Muchos fans Y gran parte del público coreano Tachó a esta comadre Pues una aprovechada Y tachó a la comadre De estar sacando Y ventilando estos mensajes En un momento Que no es el adecuado Supuestamente Lo que el público coreano Dijo es como que Esta señora Quiere como Crearse una imagen De una buena amiga A través De lo que pasó Con Kohara No se sabe realmente Que fue lo que pasó Pero ya saben Como son allá las coreanas Que empiezan a sacar Luego sus teorías Otra persona Que también reveló Los últimos mensajes Y la última conversación Que tuvo con Kohara Fue justamente su hermano Quien reveló Que la última conversación Que tuvo con ella Fue justamente después De la muerte de Zully Que ella le envió Unos mensajes Que estaba preocupada Que se sentía un poquito mal Pero también le dijo Que no se preocupara Que iba a estar bien Que estaba procesando Todo lo que estaba pasando Pero que si le había causado Como un shock emocional Todas las situaciones Que estaba viviendo A lo que El hermano de Kohara Le dijo Que no se preocupara Que si tenía que llorar Que llorara Pero que su futuro Se iba a mejorar Que ella se iba a poder casar Que iba a tener un buen esposo Que iba a tener hijos Que iba a vivir tranquila Y que no se preocupara Que no estuviera mal Que se mantuviera saludable Y también el hermano Le dijo en esta conversación Que El sabía Que ella estaba sufriendo Porque a él Le dolía Verla sufrir Pero que se alimentara Muy bien Ahora que estaba en Japón Alguien que también Se le ocurrió Abrir el pico Ay no hermanas Y esto si me enoja Porque esta señora Se vino a ser la víctima Esta señora Su ex novio Recordemos que Kohara Tenía un pleito Bien fuerte con su ex novio Porque la había maltratado Físicamente Pero resulta que La que estaba pagando Todas las consecuencias Era la hermana Kohara Porque ella estaba Recibiendo directamente Todo el odio Por parte del público Porque recordemos Que seguimos viviendo En una sociedad Donde la mujer Tiene la culpa Donde el hombre Es el que siempre Tiene la razón Y a la comadre Me la estaban atacando Resulta que una fuente Cercana a este señor Dijo Tuvo el atrevimiento De decir que el señor La estaba pasando muy mal Ay no pobrecito La comadre se murió Y tu la estas pasando mal No me vengas a ver La cara de estúpida Por favor Que estaba recibiendo Críticas del público Y que además El cuando se enteró Acerca de lo que había pasado Con Kohara Como que Ay se sintió muy mal Y que no podía Con la sorpresa Y que era un tema Muy delicado Y por eso la gente Que está a su alrededor No mencionaba nada Porque era un tema Demasiado delicado Hazme el bendito favor Cállate la boca Uy no ¿Ves lo que provocó Todas las Todavía tiene el atrevimiento De decir que se siente mal Hermana Pues que bueno Si te sientes que bueno Porque deberías Deberías Uy no Es que ya hasta Me estoy enojando Porque me pone muy mal Uy no Por eso no quería hablar De este tema Por eso es que lo había omitido Tanto Porque sabía que Me iba yo a volver loca Uff Siguiendo con el tema De las actualizaciones De gente que no debió Haber mencionado nada Sobre el tema Ni opinado Ni ha abierto la bocota Resulta que hace un par de días El nombre de Kohara Nuevamente volvió A tomar el internet Porque un Importante Profesor De una Universidad Allá de Corea del Sur Tuvo el atrevimiento De decir que la Comadre Kohara Era una persona débil Y tenía una Una mentalidad Y unos sentimientos Muy débiles Por eso no había soportado Toda la cantidad De odio Que le estaban dejando En sus redes sociales Y en el internet Hermana Cállate la boca Muy profesora Lo que quieras Pero si no viviste Lo que vivió la hermana Si no estabas En la posición De la hermana No puedes venir A decir aquí Que la hermana Era débil Porque no sabes La cantidad de cosas Que tuvo que soportar Esa señora Antes de Partir de este mundo Vamos a platicar Bien todo Porque siento Que me las estoy Revolviendo Resulta que Este profesor Estaba dando Una conferencia Acerca del mundo Del entretenimiento Porque además Parece ser Que es una persona Que trabajó En la televisión Dentro de las producciones Como que es productor O algo así Dentro de su conferencia Dijo que Si no se tiene Una mentalidad fuerte Terminas como Gojara Porque no soportas Que la gente Te maldiga O te critique A través del internet Y todo porque Supuestamente Gojara se sentía Inferior A toda la gente Que la estaba criticando Y no tuvo el atrevimiento De hacer comentarios Con referencia A los videos Que le había grabado Su ex novio Y que habían sido expuestos Hermana pues Que te crees Para opinar Tu estabas ahí Tantas fueron Las criticas De los fans A esta persona Y además Las exigencias De que se disculpara Que tuvo que decir A través de sus redes sociales Que se iba a disculpar Hasta el momento No han llegado Las disculpas Hermana Seguimos aquí esperando Pero En ningún momento Se retractó Acerca de lo que dijo Y lo único que dijo Cuando se disculpó Supuestamente Es que había tomado Como ejemplo A Gojara Para ejemplificar La presión Que viven los idols De K-pop Ay hermana Por favor Y lo que si es que Ojalá Y todo el tema legal Y el tema De las investigaciones Y el tema Que tenía con su ex novio Se resuelva Y que tenga que pagar Quien tenga que pagar Hermanas Que Porque no es justo Que la hermana Ya no esté Y que todavía La otra señora Tenga el descaro Y el cinismo De decir Ay no Es que me siento muy mal Hermana Por favor Cállate Y tu que piensas Que los fans No nos sentimos mal O que la hermana No se sintió mal Durante tanto tiempo O sea El único que se siente mal Es acá Y Ay pobrecito de ti Ay no hermana Basta Y pues bueno Y pues bueno Pumadres Hasta aquí el video Del día de hoy La verdad es que Este cabello Ya me tiene harto Está haciendo demasiado calor Pero No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Y Están al pendientes Porque va a haber nuevos videos Y recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye